Money, money, money is the all you ever think about Hola amigos, les habla Money Vidente y estas son las predicciones sin censura del mes de febrero del mes dos, del mes del amor y la amistad ¿Qué va a pasar en estos 29 días? Año bisiesto, un año mágico completamente Hay tres cartas que visualizo que van a estar dominando completamente el mes Hay una carta que es la carta del loco Esta significa que todavía vas a ir todo el mes mucha confusión mental sin un guía espiritual o un guía político para poder avanzar La carta de la fuerza Eso significa que el ser humano va a sacar de su interior para ser todavía más fuerte Va a estar pidiendo una ayuda directa con Dios y la Virgen María para poder salir adelante de cualquier problema Que esta carta, la fuerza, es la que nos va a ayudar para salir adelante de cualquier problema Pero hay otra carta que está golpeando completamente en todos lados y en todas partes a la sociedad La carta del diablo Que luzbel, el anticristo, los demonios La carta del diablo sigue azotando completamente al ser humano Le está pidiendo que pelee entre ellos Que destruya completamente a la humanidad Con mil cosas Virus, bacterias, proyentiles Así que estas tres cartas van a estar dominando completamente el mes de febrero China Ya les había dicho que hay una elite muy arriba de nosotros Poderosos, gente iluminados Gente que controla completamente todos los países y casi toda la sociedad No importa el lugar Asia, África, Europa, América No importa el lugar Y China definitivamente fue uno de los países escogidos Para quebrarlo y partirlo a la mitad Para hacerlo débil Con un virus Con una bacteria En una de las visiones que tuve Ese virus fue puesto No fue pescado por un murciélago o una rata No, señores Fue una bacteria y un virus que fue puesto por alguien más Alguien muy fuerte en cuestiones de nivel sociedad Para empezar a doblegar completamente a China Y lo han logrado Lamentablemente no encuentra la solución El antídoto La vacuna contra el coronavirus Definitivamente es un virus que la persona que está enfrentado va a morir No tiene solución Y este mes de febrero va a empezar a correr completamente a otros países Y él les había dicho Asia, África, los continentes más afentados por ese virus Veo gente cayéndose en las calles Completamente desvaneciéndose de enfermedad Tumbando a sociedades completas Ciudades desiertas completas por ese virus Que todavía el mes de febrero va a seguir galopando Es como si fuera la peste El apocalipsis de la peste Que va a seguir todavía azotando varias partes América no se va a librar Van a llegar Se deslumbra una vacuna pero en estos días no China seguirá quebrada Partida a la mitad En tres partes En cuatro Quieren tumbar completamente ese poder Hablemos de otra cosa De una conspiración mundial Conspiración con gente muy importante Hablemos de Justin Bieber De Kobe Bryant De Kenny West De políticos Artistas Deportistas Gente que se deslumbra en una posición muy fuerte Pero manipulados por gente todavía más arriba En Hollywood Más arriba en los deportes Y en la política Se desprende una conspiración Para completamente acabar a la gente Que no se alinee Que sean una amenaza para ellos Definitivamente Kobe Bryant Fue una conspiración para matarlo Trece minutos de espera para bajar No lo dejaron Una caja negra que no existió Una caja de seguridad Que no la traía Nueve personas Pero en esas nueve personas Había un número El trece Su hija ¿Casualidad? O completamente Hecho por gente muy especializada Y viendo la orden mundial Lo quitaron del eje Yo lo vi como un próximo Obama Un gobernador Un presidente Todas las características las tenía Casado con una latina Cuatro hijas Buen padre Buen hijo Buena persona Pero no se quiso alinear Y lo quitaron Pero eso no es todo señores Veo todavía un artista Mejor dicho dos Dos artistas Que hay una sombra negra detrás de ellos Como un cuervo Como un sopilote Que los está rondando Porque no se alinean Y no quieren hacer caso Uno de ellos Justin Bieber Que acaba de sacar un video Que se llama Yumi Delicioso Ahí expone todo lo que pasa en Hollywood En cuestiones de abuso de menores Abusaron de él Y lo expone Ahora que es cristiano Que recibió a Dios En su alma y espíritu Saca a la luz Muchas cosas importantes Justin Bieber Pero está en la mira De la gente poderosa Lo quieren quitar Del escenario público Necesita Justin Bieber Que sus seguidores Recen por él Que pidan por él Para que esa luz Y esa sombra negra Completamente se deshaga Otro más Kenny West Definitivamente quiere ser presidente Una de las personas Más elegidas Del mundo También Una sombra negra Detrás de él Lo quieren quitar Muy amigo de Donald Trump Quiere empezar a ayudar Ser presidente Gobernador de California Pero los iluminados La gente arriba Que están moviendo Completamente El juego de ajedrez Lo quieren quitar Hay una sombra Pero también hay un político más En Estados Unidos Un político joven Demócrata No alcanzo a visualizar su nombre Empieza con P P Por ahí va También Que es completamente Candidato a la presidencia De Estados Unidos Que está Elevándose Pero No quiere Tampoco alinearse Con esa gente Son cosas muy fuertes Son las visiones Que tengo Pero hay órdenes mundiales Que superan todo eso Se preguntarán ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo comento? Dirán ¿Money no tendrá miedo De comentarlo? Claro que lo tengo Pero es mejor saber A morir cobarde A morir Completamente Sin ninguna Solución Y sin ninguna Esperanza de vida Donald Trump Salió del juicio librado Ya lo había comentado Sigue tejiendo Todo Para ser Relegido En el 2020 Sigue avanzando Criticando Golpeándolos a inmigrantes Quitando completamente A la gente A los latinos Haciendo el racismo Todavía más fuerte En Estados Unidos Él va a querer hacer A la gente Va a empezar a relucir En estos días Michelle Obama México Un mes fuerte Cabalístico Economía frágil Ya lo había comentado Inseguridad total Gobernando completamente La violencia Un avión se cae Gobernantes Gente empresarial Gente importante Volará Así es señores Tenemos un mes En México Quebrándose Hay que unirnos No se separen Que una sola voz Lleve a los mexicanos A estar mejor No es casualidad Que el pueblo De México Es uno de los elegidos Por Dios Por la Virgen de Guadalupe Para salir adelante La fe saldrá de aquí Para todo el mundo Hay alguien Que va a estimular Esa fe Para todo el mundo Hablemos de algo más América Latina Bolivia Que sigue todavía En guerra total Un atentado Contra su presidente Mejor dicho Su expresidente Evo Morales No lo van a dejar Llegar a ser senador Ningún candidato La muerte lo acecha Venezuela Sigue quebrada Golpeando completamente Todos los intereses Y Donald Trump Con la fuerza Del emperador Los va a querer Invadir Quitar completamente Ese gobierno Y alzar completamente La victoria Al señor Trump Él se siente El justiciero Del mundo Si será bien Para el pueblo De Venezuela Que sea bien recibido Que un cambio Se merece Cuba Haití República Dominicana Puerto Rico No es casualidad Que el sismo Que pasaron 7.3 7.6 Movió completamente El Caribe Están moviendo Las energías En Puerto Rico Cambios de gobierno Gente levantada En las calles Reguetoneros Pidiendo justicia Y paz Haití Tumbando su gobierno Cuba Revolución total De libertad Y progreso Y Puerto Rico Quitándose Presidentes Corruptos Gobernantes Que nada más Saquean a la isla Así es señores Todo el Caribe Presente El sismo Que azotó Completamente El Caribe Provocó La activación Completamente De la energía Para todas Esas personas Que están allí Para un cambio positivo Y una revelación divina Para un progresar Quitarse completamente Gobernantes Tiranos Dictadores La Unión Europea Separándose Divorciándose Entre ellos mismos Inglaterra El Brexit Ya se fue Se empieza a quebrar Completamente La economía En el mundo Un virus En China Rompe La estabilidad Económica El divorcio De los países Europeos Se van a empezar A dar Saldrá también España Italia Francia La economía En el mundo Frágil El trabajo Insuficiente La provocación Del petróleo En el Medio Oriente Va a dar otra vez El inicio De atentados La gente De Asia De Medio Oriente No se queda Tranquila Quiere venganza Quiere ir Contra todo Y contra Donald Trump Así que Va a ser un mes Intenso Fuerte Tres cartas Dominarán Sobre todo La carta del loco El pensamiento Del ser humano Volando Sin estabilidad Mental Sin progreso La carta De la fuerza Tenemos que salir Adelante Pero la carta Del diablo Diciéndonos Qué hacer Para acabar Con uno mismo No se deje Brad Pitt Gana el Oscar A mejor Antor De reparto Se reinventa Completamente El amor Le vuelve a tocar Las puertas Y va a hacer Y va a hacer con Alguien muy joven Treinta Años Treinta Y dos El joker Joaquín Finis Gana mejor Antor Definitivamente Un emblema Para la sociedad La juventud Una revolución Total Mexicanos Seguirán golpeando Completamente El Oscar Veo uno que gana Rodrigo Prieto Mejor fotografía Mejor director Era hace una vez En Hollywood Tarantino Mejor película Uno Nueve Uno Siete Mil novecientos diecisiete Así como lo veo Mejor actriz René Buenísimo Pero por qué Los Oscars Son tan importantes Para la sociedad De Hollywood Porque son los Que están en la mira Tú tocas un Oscar Y es una maldición Para el que lo recibe Cada persona Que recibe un Oscar Son maldiciones O son cosas Que las hace cambiar Completamente su vida No es casualidad Lo que vive Hollywood La esencia total De los artistas Quien mueve Todo eso Hablemos de un elegido Diez de marzo Bad Bunny Benito Martínez Puerto Rico No es casualidad Veintiséis años Señores Súper joven Ya llegó al Super Bowl Una mentalidad Una agilidad mental Increíble Un carisma Con todo mundo Con jóvenes Con gente No tan joven Es un elegido Totalmente Hace una nueva religión Hace una nueva política Sus seguidores Fieles totalmente a él Ganando lo que él quiere El dinero ya no le importa Ya lo tiene La fama También ya la tiene Lo que necesita Es poder El poder Es corrompible Presidentes Gobernadores Políticos Pero la esencia Del poder ¿Qué es la esencia Del poder? Es lo espiritual Lo divino Es Dios Los ángeles La esencia Lo que no se corrompe Lo que gobierna Completamente Al ser humano Bad Bunny Lo está haciendo Lo está logrando Yo lo veo más fuerte Pero su mejor año Va a ser el veintisiete El número cabalístico Pero tiene que tener cuidado Gente muy arriba Que no lo quiere tan bien Gente muy poderosa Que no lo quiere ver Todavía crecer más Seguirá ayudando A su pueblo A su isla Puerto Rico A los latinos Metiendo ideas A la sociedad Y a los jóvenes Para ser mejores En sus canciones En sus dichos En su mentalidad Demi Lovato Regresó más fuerte Que nunca Hay una canción Que dice Que le pedí a Dios Que quería rezar Y no podía Una revelación divina De Demi Lovato Para cambiar completamente Que próximamente La veremos muy feliz Y casada Con su novio antual Que se parece a Justin Bieber Y cambió completamente Hablemos de alguien más Taylor Sweet Que no encuentra la estabilidad Que la brujería Los hechizos Gente muy mala La élite arriba No la quiere Por eso Está entrando en depresión En angustia Taylor Sweet Está desesperada No encuentra el amor Muchos problemas La sabotean Constantemente Necesita una luz Sus seguidores Necesitan mandarle luz El clima señores Que ya Definitivamente No da tregua Al ser humano Sismos En todo el mundo Seguirán Es el mes de los sismos Es el mes de los volcanes Es el mes del movimiento total En toda la tierra Sismos En todas partes Movimientos de cambio de vida Volcanes naciendo nuevos Volcanes haciendo noción Ve uno muy fuerte Siberia Rusia Muy fuerte En Asia Indonesia Como expande su lava Y como empieza A retumbar en todo el mundo Hay un sismo Ya hubo en el Caribe En Cuba Y en otro sismo En Asia O en el Pacífico En Alaska 7.9 8.1 Parte de Estados Unidos Parte de México Y parte De América Latina Son movimientos Que están naciendo Presentes Completamente Para quitar Todavía Esas energías Negativas La carta De la fuerza Me da La esperanza De vida Que el día 11 de febrero Un día mágico Para el ser humano Que va a haber Una revelación En el cielo En la tierra Que la Virgen María Que los arcángeles Que el arcángel Miguel Se hará presente Que empezará Completamente Su labor de Dios Para combatir Completamente Al diablo A Luzbel Al anticristo A los demonios Pero el día 11 de febrero Es una señal Es algo Que esperanza Completamente A la humanidad Pero no se quiere Dejar Luzbel Ni el anticristo Que está golpeando Completamente El Vaticano Quieren quitar Al Papa Hay un complot Entre ellos Demonios disfrazados De padres De obispos Y cadernales Demonios disfrazados Haciendo un complot Para quitar Al padre Al Papa Señores Son cosas Muy difíciles Empieza La cuaresma El 26 de febrero Miércoles De ceniza Días Días cabalísticos Movimientos En cuestiones De religión Y de ser Más espirituales Con el ser humano Dios me los bendiga Acuérdense Denle like Compartan Platiquen Comenten Todo lo que está pasando Que los quiere Mono Evidente LíG Un placer Vibre Un placer Un placer Que sums Que sums Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer